Valar Morghulis, frikis. Sí, ya sé que me ausenté mucho tiempo, pero oigan, hasta yo necesitaba vacaciones y esta semana, y solo porque lo dejé muy pendiente, hablaremos sobre la trilogía cinematográfica que Chris Nolan nos trajo sobre El Caballero de la Noche. Básicamente le debemos a este director una versión muchísimo más realista del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, pero para llegar hasta este punto hubo un camino muy largo que recorrer, así que vayamos al pasado para conocer los hechos. Warner ya estaba por arrojar la toalla para una nueva entrega del murciélago, entonces llegó una luz en el camino desde Reino Unido, el director Christopher Nolan, quien le propuso una interesante idea a Warner. Básicamente les propuso una cinta de Batman centrada en Batman, nada más que con un tono mucho más realista, ya que siendo sinceros, la cinta del 89 se entró totalmente en el Joker, la del 92 en Artúbela y El Pingüino, la del 95 en Oscar y el Acertijo, y la del 97 en Mr. Freeze y Poison Ivy y ya en segundo plano en Ashley y su sobrina. Es así como en 2003 entra en producción formalmente la primera cinta de esta trilogía. Y así, con conceptos tomados del hombre que cae, Batman The Long Halloween, Batman The Dark Victory y Batman Año 1, en 2005 se estrena Batman Begins, cinta que habla sobre el viaje de Bruce después del asesinato de sus padres a manos de Joey Chill y su conversión en el vigilante de ciudad gótica Batman después del entrenamiento a manos de la Liga de las Sombras liderada por Rachel Gould. El miedo fue el eje central de esta cinta, y esto dio pie a que apareciera por primera vez en pantalla grande el Dr. Jonathan Crane, quien es un psiquiatra especialista en el miedo y también es el alter ego de los espantapájaros. La cinta fue un verdadero éxito de taquilla y dejó un final abierto para una potencial secuela, ya que en la escena final el comandante Gordon le entrega una carta a Batman como evidencia, la tarjeta de presentación de ya saben quién. Todos estábamos a la expectativa de una escuela de Begins, y en el 2006 inició informalmente la producción de la cinta. Todos sabíamos que el Joker iba a ser el villano principal, pero a todos nos alargó de sorpresa la elección del australiano Hitler para darle vida al papel. Después de ver los primeros avances, la expectativa de esta cinta era muy alta. Y es así como después de dos años de producción, y con la inspiración del comic debut del Joker, junto con The Killing Joke, The Long Halloween y Batman No. 1 de 1940, el 18 de julio del 2008 apertura con enorme éxito The Dark Knight, cinta que fue rodada con cámaras IMAX en algunas secuencias y que logró posicionarse como una de las mejores cintas de superhéroes de la historia y un referente importante al género. La cinta no fue trabajada como una cinta de héroes, sino como un thriller policiaco cuyo centro fue la guerra entre mafias de Gotham. Para esta cinta hubo un cambio muy importante en el cast, ya que Katie Holmes no pudo regresar a interpretar el personaje de Rachel Doves, ya que quiso centrarse en su vida de casada junto a Tom Cruise, y es así como Maggie Gyllenhaal entra al quite para interpretar el papel. La cinta logró posicionarse en la cima, y Chris Nolan sabía que superarse iba a ser imposible, así que se tomó un tiempo para regresar a una tercera entrega. Cabe destacar que entre Batman Begins y The Dark Knight, Warner sacó una antología animada en estilo anime, con varios cortos que narran lo acontecido en el tiempo entre cintas sobre el trabajo de Batman y lo que los ciudadanos y villanos de Gotham piensan al respecto del vigilante. Dolan quería que la historia de una tercera y última cinta lo mantuviera invertido emocionalmente, y él razonó. ¿Cuántas buenas terceras entregas existen en una franquicia? Aparte existió un problema, David S. Roger abandonaría el barco para centrarse en el reboot de Superman, y entonces él y su hermano Jonathan se centraron en una historia que abarcaba un golpe de estado percutado por Begins. Es así que teniendo como base las historias de No Man's Land, pero definitivamente con una máxima influencia de Nightfall y The Dark Knight Returns de Miller, llega The Dark Knight Rises. Aquí Batman lleva ausente 8 años después de los eventos de la cinta anterior. Batman es perseguido por la muerte de Harvey Dent y todo se complica cuando a Bruce le quitan sus pertenencias. Un nuevo villano llega a la ciudad y sitia la ciudad bajo una amenaza nuclear para desestabilizar a todos. Es donde Bruce entiende cuál es su lugar en el mundo y qué tan necesario es un Batman para Gotham. La cinta fue un éxito comercial, aunque no logró el éxito de su antecesora. Cabe destacar que esta película se vio envuelta en un escándalo en un cine de Aurora, Colorado, ya que un fanático entró al cine y disparó a toda la audiencia causando una masacre. Es así como la película se tuvo que reagendar varios estrenos en varios países solamente para apaciguar tantito la crisis. Sin duda alguna, la trilogía de El Caballero de la Noche de Nolan logró un éxito y ayudó mucho a sentar las bases de Man of Steel, pero desgraciadamente las cintas siguientes del universo extendido de DC no han logrado el mismo éxito que aquel director inglés consiguió. Si te gustó este especial sobre The Dark Knight Trilogy, recuerda darle like y compartirlo. Y recuerda que también en nuestro canal ya encuentras el especial del décimo aniversario de The Dark Knight. Nos encuentras en Facebook y YouTube como Energy Media MX. Y recuerda decirnos cuál es tu película favorita de esta trilogía. Nosotros nos vemos y hasta la próxima.